Seis años después reapareces y hablando sola Resumes tu noria de vida en un solo café Y curado al fin me permito el lujo de observar tu pelo raro Y creo que ahora fumas demasiado Y hablas como si te hubiera preguntado ¿De quién te vengabas todo el tiempo que yo estuve a tu lado? Y aún no sé a qué diablos viene ahora tu llamada Tiembla tu cuchara y eso nunca queda bien Di, di la verdad Llevas tiempo sin romper muñecos Pasados unos meses Alguien me ajustó de nuevo y queda un poco lejos Cuando me incendiaste ya Soplaron las cenizas Volaron las cenizas